Prepárate para ser parte de los tripulantes Misión TIC 2022. Misión TIC 2022. Buscamos a 50.000 colombianos que se quieran capacitar en el 2022 en lenguajes de programación y hagan parte de los 100.000 tripulantes líderes que guiarán al país hacia la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías. Para construir este curso, el Ministerio TIC conformó a un equipo asesor y mesas técnicas con 27 empresas líderes del sector de tecnología y programación, junto con emprendedores, academia y agremiaciones quienes en equipo construyeron el pensión académico y las rutas de aprendizaje de la Misión TIC 2022. Un curso intensivo, exigente y gratuito que tuvo en cuenta las necesidades del mercado. Por eso cuenta con dos rutas de formación. La Ruta de Aprendizaje 1 va dirigido a estudiantes de grado décimo y once de colegios oficiales. La Ruta 2 para colombianos bachilleres, hombres y mujeres mayores de 15 años que se encuentren interesados en desarrollar habilidades en programación. Hemos formado más de 50.000 colombianos, de los cuales varios son casos de éxito, pues han desarrollado emprendimientos o se han empleado en entidades y empresas aliadas de diferentes sectores. Un programa ambicioso que cambiará la vida de 100.000 colombianos para que programen sus vidas con MinTIC y puedan alcanzar una mejor calidad de vida. Las inscripciones estarán abiertas desde el 30 de septiembre hasta el 18 de noviembre de 2021. Gracias. 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 Gracias.